Ante la proximidad de fiestas de fin de año y incumplimiento al Plan de Operaciones Unidos por tu Seguridad, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de El Alto dio inicio este jueves. Los trabajos preventivos con este grupo operativo que realizará patrullaje selectivo en diferentes zonas de la urbe alteña. De esta manera es que se va a ejecutar a partir del día de hoy la orden de operaciones en base a lo que es el patrullaje selectivo para controlar las conductas antisociales en toda la urbe alteña. Es a raíz de eso que la FELCC del Alto conjuntamente su personal operativo de todas las divisiones ejecutará el día de hoy esta orden de operaciones precisamente para garantizar la tranquilidad y generar esa sensación de seguridad en toda la urbe alteña con la presencia de efectivos como ustedes pueden apreciar que tienen este uniforme característico el mismo que va a estar presente en todas las ferias comerciales de nuestra urbe alteña. El día de hoy vamos a empezar con estas labores de prevención, con ese patrullaje selectivo para precisamente mitigar las conductas antisociales. El objetivo es garantizar la seguridad tomando en cuenta que en estas fechas se genera mayor movimiento económico, precisó el jefe policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!